Hola, hoy en las recetas de mamá les voy a enseñar a hacer estas ricas enchiladas de carne al pastor saben, muy 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 ricas, acompañadas de un agua de jamaica con chía que para este calor está muy bien la receta, la verdad es que el agua está súper súper refrescante y vale, van muy bien estas dos cosas juntas si les gusta el video por favor regálenme un like, espero que me comenten algo, que me digan que les pareció la receta y yo los veo en la próxima, bye ok, lo que necesitamos para el chile es chile guajillo, chile de árbol y jitomate muchas personas solamente usan el chile guajillo o no le ponen jitomate pero ya es cuestión de gustos en mi casa se hace así, entonces pues es continuar haciendo lo que a mi me enseñaron yo no le quito las semillas porque a mi me gusta que lleve las semillas y muchas personas si se lo quitan pero yo no, ok, ya que está cocido, es con poquita agua lo vamos a pasar a la licuadora y le vamos a poner un diente de ajo, un pellizco de cominos, de orégano seco media hoja de laurel, dos pimientas y un puñito de sal lo licuamos y después lo pasamos a una cacerola con aceite que es para freír nuestro chile bien, y los ingredientes para rellenar nuestras enchiladas o lo que vamos a necesitar para las enchiladas es tortilla, para el relleno yo hoy voy a usar carne de esta del pastor ya en otro video les enseñaré como hacer lo que de verdad sabe muy 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 rico también la pueden rellenar de papa, carne deshebrada, no sé de lo que se les ocurra pero esta vez las voy a hacer así, es un antojito y es una receta que ya hace mucho tiempo que no hago entonces, pues por eso, y de un poquito de cilantro y cebolla picada para la parte de fuera voy a ponerle lechuga, un poquito de salsa de tomate con chile jitomate y cebolla en limón y un poquito de crema ok, eso sería todo, ahora para prepararla yo ya tengo mi chile, ya lo pasé por el sartén, ya lo freí o sofreí un poco así que lo que hago es poner la tortilla por el chile el chile está un poquito caliente y nos vamos al sartén y lo vamos a dejar así un ratito hasta que pues esté bien por un lado lo volteamos y lo pasamos a nuestro plato ya que tengo mis tortillas listas, así es como van a quedar ahora hay que agarrarlas, están algo calientes y vamos a ir rellenándolas, en este caso ya saben de la carne y de la cebolla con el cilantro y a doblarlas muy bien ya tengo mis enchiladas, ahora sí vamos a comenzar a adornar nuestro plato algo de lechuga, como les he dicho antes a mí me gusta mucho la lechuga entonces yo sí soy bastante, bastante pronunciada en esto vamos a poner unas rebanaditas de cebolla de jitomate también soy muy aficionada a la cebolla con limón y jitomate no sé, me gusta ponerlo en todas las comidas se me hace que le da otro saborcito y por eso entonces ya se lo ponemos aquí vale ahora le ponemos un poquito de salsa y nuestra crema también las podríamos acompañar con unas rebanadas de aguacate, de rábanos pero hoy quise hacerlas así por lo mismo que es es pastor el que le he puesto dentro, entonces sí y ya tenemos nuestras enchiladas ahora la forma de cerveza y listo este sería mi plato enchiladas al pastor con verdura y agua de jamaica con chía la verdad que sabe muy bien el agua está súper heladita para este calor así que sí ya estamos listos para ver